Dime, ¿qué carajo fue lo que me hiciste? Soy la 6M y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estás perdida, ¿qué vas a hacer? Hoy te doy puesta pa'l gym, no pa'l vacilón Baby, tú eras real, las otras platico Pusiste a caliéndolo a romántico Te pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, pinta el mar Amanecimos ese día Yo fui my 58 pa' la talla Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Si llevo en la disque pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trago solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero ni a lo quiero repetir Baby, un pulo como el tuyo Cualquiera peca Solo dime cuando quieres que te meta Que hoy ando con el combo Lo rompe discoteca Es que bebé tú eres la neta Pero Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Perreito lento y adentro terminar Si no falta que te decidas pa' irte a buscar Perreito lento y adentro terminar Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Quiero invertir lo que me gasté Las sustancias son más de las tres Dime ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Son las 6 a.m. y no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste ¿Qué tú me hiciste? Hey ma ¿Cómo te saco de aquí? Si yo en la disco pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabe igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con pulo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Pero nunca pensé que iba a ser mi último La melodía con la calle Tony Dice Baby, dame la señal Si me sigues mirando así Te voy a besar, te voy a besar Si es contigo no lo tengo que pensar Porque tú no eres como otra, no Tú eres diferente Viviendo la vida loca Siempre en toda la corriente Tú haces lo que a ti te dé la gana, gana Siempre picheame, no seas perreo, llama, llama Quiero que tú me enseñes que soy mi pitcher Una bitch, una pitcher Lo que queme la quita Lo que queme la quita Lo he pillado pa' 30 Soy violenta Soy violenta Hace rato estás mirando Me di cuenta, ya me di cuenta Ellos sabemos que tú Así que no seas tonto Chico, no le mientas No te viva la película Aquella es la película y de la que no se renta Sube ese culo y todos comentan Una bad bitch, girl de los noventa Esa carita agridulce Es la que me tienta Una bitch y una menta Pa' mamártela Y rompértela Pa' pa' tu cancha Y voy echártela Si tu amiga quiere Pa' invítala Pa' invítala Que se va a hacer Pero yo no quiero otra No, tú eres diferente Si tú fueras una ala Pues que me lleve la corriente No, tú, tú Cosa la papita La gana Gana Ah, ah, ah Don't propinché A menos el correo Llama Llama Ah, 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 ah Tú eres de las que sale Sale Parde en la noche Pero sin dejarse ver No, no Se dejó y no va a volver No, no Ahora está mejor soltera Sale sin hora de llegada No te dice nada Hace lo que quiera Hace lo que quiera La calle prende candela Intenta es frangarse Prefiere sola tocarse Eh, eh Parece colombiana Le dicen la false No necesito un hombre Pa' ti que buscarse Ella se la vive bailando Oh, oh Tiene toda la disco mirando Eh, eh Porque tú no eres como Ya no Tú eres diferente Ay, ay Y te da la vida loca Siempre en contra la corriente Ay, ay Tú sabes lo que quita de la gana 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 Ah, ah, ah Siempre piteame No soy el perreo Llama Llama Ah, ah, ah Yeah, yeah Bad Bunny Bad Bunny Bad, eh Bad, bah, 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 jeje Ey, ey Tony Gaze Tony Gaze Eh La melodía con la calle La melodía con la calle Ba, 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 hey, hey No, 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 no Y es la primera vez que invito a alguien desde que te fuiste Y estoy bien, el mismo restaurante Pero ella sí le da gris a mis chistes Estoy bien, ella sí se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos en lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos Veo que no son tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones El cielo azul parece gris desde que ya no estás aquí Todo el color ahora es blanco y negro Y como no te puedo hablar ni regresar el tiempo atrás Mejor al sol lo tapo con un dedo Sus labios lucen de rojo Nos vemos bien de la mano Y me gusta el verde en sus ojos Y no lo comparo con tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Sin tus ojos marrones Ella sí se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos en lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos Y veo que no son tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Yeah, 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 yeah Todo parece estar bien, pero nada es lo que parece No supe darte mi cien, aunque lo trate muchas veces Lo intenté pero fracasé, todos mis errores ya los repasé Y ahora dime cómo duermo si tú no me perteneces Abuela me lo dijo, el amor no funciona Quien menos te espera se va y te traiciona Te fuiste sin despedirte, como si nunca me quisiste Te di lo que pedía y no fue suficiente Tú solo mentías y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendían, yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable y tú jugando a la inocente Tú calladita chequeando mis mensajes Y yo al garete llevándote de viaje Una nebula, todo era un visaje Te fuiste de casa y sacaste tu equipaje Nadie te va a amar como yo, ni va a chingarte como yo Y ahora quiere que me quede tranquilo si un higüeputa me choteó En medio de esta situación, no me duele el corazón Me duele que le haya creído algo mío Otro cabrón que te tiraba toda la noche Se te olvidó que saldamos con mi coche Todos los meses y un nuevo perfume Hasta te compraba pastos pa' que fumes, bebé No quiero que nada te falte y ojalá que ese cabrón te pague el esmarte Yeah, yeah Yo no te deseo el mal pero vas a pensar en mí cada vez que te levantes Te di lo que pedía y no fue suficiente Tú solo mentías y yo tu fiel creyente Mis sueños me vendían Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable y tú jugando a la inocente Me vendiste sueños y yo fui tu cliente Esa carita de inocente Solo te la cree el resto de la gente Quizás soy masoquito, solo tengo mala suerte Le pido adiós, a ver si contigo me ayuda No pienso llamarte, te aclaro la duda Yo quiero ser libre igual que Venezuela y Cuba Nunca hablaste claro, te hiciste la muda Quería atención y yo te puse en el centro Quería mi corazón y te lo puse en descuento Me pediste el 50 y yo te di 100% Me pediste un reloj y yo perdiendo mi tiempo Me quedé esperando que tu mensaje llegara Me comí otro culo pero pensando en tu cara Quedaste con la culpa y también con la ropa cara Y recuerda que la traición, con traición se paga Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mis sueños me vendían Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente Y yo te he�o hier Y yo tu omega Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.